Como ya sabéis, la expedición número 10 de No Man's Sky ha traído muchas sorpresas, pero también ha traído algún que otro bug que está haciendo un poco difícil jugarla. En este vídeo vamos a ver qué es lo que trae el parche experimental que se ha publicado hoy mismo, que trae correcciones para la versión experimental de Steam, vamos a ver cómo se instala, vamos a ver qué es lo que incluye y cuándo podría llegar a todas las plataformas. Mamadísimos, mamadísimas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? No os preocupéis, en breve os voy a traer la guía de la expedición número 10, pero tampoco os preocupéis mucho porque como ya sabéis y ya os dije en el vídeo anterior, que si no lo has visto os dejo un enlace por aquí mismo, por algún lado o por abajo, la expedición está ahora mismo en un evento comunitario. ¿Qué es esto? Esto ya pasó en la expedición número 2, y es que tenemos un logro de una fase que requiere de la participación de la comunidad para ser desbloqueado, es decir, que hasta que no se llegue a cierto objetivo, no vamos a poder completar la expedición. Los que ya la habéis completado, ya os dije que era un bug, lo tenéis, insisto, todo explicado en el vídeo que os comento por aquí. Ahora, ¿cómo está este evento de la comunidad? Pues si vamos al Galactic Atlas y pinchamos en Sentience Echo, aquí podemos ver que ahora mismo está ya en el Tier 3, ¿vale? Hay 5 fases que tenemos que completar y estamos ya en el Tier 3 al 21%. ¿Cuándo se debería de completar esto? Pues visto lo visto, muy probablemente la buena noticia es que este fin de semana, al ritmo que va la cosa, ya hagamos el 100% y podamos completar la expedición. Que ojo, muchos de vosotros vais a querer completarla dos veces para poder desbloquear los cascos nuevos, las piezas nuevas que tenéis que elegir, aunque va a haber una manera que ya os explicaré en el canal para poder conseguir las dos partes haciendo la expedición solamente una vez. Ahora, para completar esto, ya os comenté, tenéis que entregar las semillas que os dicen en la fase 5 logro número 3, ¿vale? Y ojo porque hay novedades al respecto. Tenemos un parche experimental que ha publicado hoy mismo Hello Games Experimental Branch 12 de junio y dice, hola a todo el mundo, ya sabéis como siempre, muchas gracias a todos los que os tomáis el tiempo de reportar los bugs, etcétera, etcétera, etcétera. Ya sabéis que si queréis reportar un bug tenéis un enlace a Zendesk que lo tendréis en las notas de este parche que vamos a ver ahora o que os dejaré en la descripción, en la descripción de este vídeo. Y vamos a ver qué es lo que incluye este parche experimental. Por cierto, para instalarlo, ya sabéis, tenéis aquí el código experimental con un 3 delante. ¿Dónde se pone este código? Vosotros vais a Steam, en No Man's Sky le dais a propiedades, en propiedades le dais a betas y en betas tenéis que escribir aquí experimental pero con un 3 delante. Y tendréis desbloqueado el parche experimental. Una cosa importante, el parche experimental es una versión diferente al parche público, es decir, que no podréis jugar con nadie a no ser que sea gente que tenga instalado el parche experimental. Una vez que salga la actualización con las correcciones del parche experimental, podréis actualizar simplemente la versión normal, de hecho debería hacerse automáticamente. Si no se hace automáticamente, directamente vais aquí y elegís ninguna. Ahora, ¿qué es lo que incluye este parche experimental? Pues incluye lo siguiente, dice, Se solucionó un problema que podía hacer que la ruta de la misión se ocultara en el mapa galáctico si el destino de la misión coincidía con una estación de Atlas o un agujero negro. Que muchos habéis tenido problemas para localizar el Atlas y es por eso, porque la ruta del mapa galáctico se vuelve un poco crazy. Se corrigieron una serie de fallas gráficas con el yelmo del caminante. El yelmo del caminante es el Wayfarer's Helm, es uno de los cascos que vais a poder desbloquear en la expedición. Se solucionó un problema que podía evitar que se completara el hito. ¿Nos escuchan? Si el jugador completaba el rompecabezas antes de usar su escáner para localizar el autófago. Esto es que cuando tú ibas al campamento, si hablabas directamente con el autófago en vez de utilizar el escáner, este hito podía bloquearse. Ya no pasa. Se solucionó un problema poco común que podía evitar que se completara el hito cuando se destruía el número de objetivos centinelas corruptos determinado. El logro de matar centinelas corruptos se podía buggear también ya está solucionado. Se solucionó un problema que podía hacer que algunas opciones de personalización se ocultaran en la interfaz de usuario cuando se jugaba con resoluciones muy específicas. Bueno, esto es un fallo bastante especialito. Se solucionó un problema que impedía que el Jepac discordante, es decir, la estela de Jepac discordante, se renderizara correctamente, que se viera bien. No lo he probado todavía, por cierto. Se solucionó un problema con los hitos encriptados que podían provocar que no se enumerara el requisito previo correcto para desbloquearlos. Esto está un poco raro explicado, pero básicamente es que había fases que completarlas, no se desbloqueaban correctamente, sobre todo en cuanto a puedes hacer la semilla del Atlas sin que te den la receta de la semilla del Atlas previamente en la fase anterior. Era un poco raro, no te bloqueaba la expedición, pero era bastante extraño. Se corrigió un bloqueo en Mac relacionado con el juego. En segundo monitor, se introdujeron una serie de cambios en el texto para que la naturaleza central de la comunidad delito ecosentientes sea más clara, es decir, ahora han explicado mejor cuál es el objetivo comunitario que hay que hacer. Introdujo una nueva opción, y esto os va a gustar a muchos, en la terminal de nada, es decir, la terminal que tenéis en el nexo donde tenéis que entregar las semillas para poder entregar 10 ecos en un solo movimiento. No hace falta entregarlos de uno en uno, ahora se pueden entregar de 10 en 10, gracias porque es un coñazo tener que entregarlos de uno en uno. Y se solucionó un problema que podía causar que la colisión del jugador, es decir, el hitbox que rodea al jugador, lo que determina la física de contacto con el muñeco, fuera demasiado grande, particularmente en el modo multijugador, que te ibas chocando con todas las cosas. Como siempre, gracias a todos los jugadores que usan el parche experimental y se toman el tiempo para informar de cualquier problema que encuentren. Ahora, la pregunta que os estaréis haciendo muchos es ¿cuándo va a llegar todo esto al parche público? Pues bien, lo más probable es que esto se testee durante uno o como mucho dos días. ¿Por qué? Porque seguramente muchas de estas cosas simplemente en directamente ya en las versiones faltantes de salir, que creo que ahora mismo solamente queda Nintendo Switch y además, visto cómo va el evento de la comunidad, tampoco pueden retrasar mucho el hecho de que puedas entregar de 10 en 10 los ecosintientes al ordenador de nada. Así que lo más probable es que esto llegue en las próximas 24 o 48 horas, salvo que haya algún problema derivado de esta actualización que haya que corregir. Por eso es un parche experimental. Otra cosa importante. Muchos de vosotros durante este fin de semana no habéis podido hacer la misión del fin de semana para farmear el Mercurio o no habéis podido iniciar la expedición. Pues bien, pasó lo siguiente. Se ha implementado una revisión del servidor para abordar problemas de conectividad con alta carga. Al parecer, había mucha gente utilizando los servidores de No Man's Sky y estaba habiendo problemas. Ya sabéis que las expediciones utilizan parte, utilizan un pequeño componente multijugador. Se pueden jugar sin el multijugador, pero beben mucho de los servidores. Al parecer, los servidores directamente han petado y no se podía iniciar la expedición. Dice, estaba impidiendo que algunos jugadores de Steam comenzaran su expedición o contribuyeran al objetivo de la comunidad. Lo que da atención de cara a el que para mí es uno de los grandes talones de Aquiles de No Man's Sky y es que son sus servidores. Los servidores de descubrimiento casi siempre están caídos, fallan bastante y es una pena porque es algo súper importante y algo que funcionaría muy bien o que daría una gran vida a No Man's Sky. El hecho de tener unos servidores mejores. Sabéis que los servidores están contratados a través de Azure. Es un servicio de Microsoft. No tiene servidores dedicados o propios, por decirlo de alguna manera. Pero espero, rezo y deseo que el día de mañana haya mejoras en este aspecto. Dicho esto, como siempre, estaré por directos aquí, por los directos, respondiendo a todas vuestras preguntas. Ya sabéis que por los mensajes de los vídeos no puedo contestaros a todos, pero en directo no tengo escapatoria. Si no tenéis el Discord, si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros, dadle a la campanita que es gratis y a mí me ayudéis un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chau. 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 Chau.